Armas de fuego y corto punzantes, estas elaboradas rústicamente por los propios internos, han ocasionado algunas veces malheridos y muertes luego de riñas entre reos del Centro de Rehabilitación Social de Machala. El director encargado emprendió una cruzada para instaurar la paz. La campaña consiste en que todos y cada uno de los privados de libertad depongan las armas. Este procedimiento se hará mensualmente hasta lograr la armonía entre los internos, explicó el director, quien además personalmente llevará la misión de mediación y arbitraje con la que pretende mitigar los enfrentamientos. Todos los conflictos, señores. Por ahora los internos tienen confianza en la propuesta. Estamos de acuerdo a entrenar todas las armas aquí de primera, segunda y tercera planta. Si vamos a hacer ese papel que lo hagamos todo con amor y voluntad. Para ya estar en paz, aquí con todos los muchachos. En las últimas requisas del 30 de diciembre y de este 7 de enero, los guías incautaron 19 armas blancas y 26 celulares, artefactos que fueron destruidos como ordena el procedimiento. Este lunes se hará la primera colecta del desarme voluntario entre los 540 privados de la libertad de este Centro de Rehabilitación Social. En Machala, Mario Pinto, Gama Noticias. En Machala, Mario Pinto, Gama Noticias.